Nosotros tenemos que ser libres y dejarle a nuestros hijos y nietos un mundo en libertad. ¡Que vivan los pueblos de la América Latina y el Paribe! ¡Que viva la Argentina! ¡Unidad! ¡Unidad! ¡Decía Bolívar! ¡Unidad! ¡Esa debe ser nuestra divisa! ¡Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestros pueblos hacia una vida mejor!